... ...tú piensa que los guionistas llevan 11 años guionizando esta serie... ...y habían hecho anteriormente a Quino y Quien Viva... ...yo a veces digo, pero cómo pueden tener tanta imaginación... ...y escribir tan buenos guiones... ...me imagino que ellos se están volviendo locos también de tanto escribir... ...y ya no les queda otra que irse por ese lado de la locura ¿no? ...porque yo creo que ya se están quedando sin ideas... ...en verdad los guionistas son muy listos... ...siempre chupan información de la actualidad... ...incluso se adelantan a la actualidad... ...y ellos podrían estar escribiendo guiones para la que se avecina toda la vida... ...toda la vida... ...ahora, cuando veas a Alberto y a los guionistas pregúntales... ...pregúntales si ya han dado todo lo que podían decir... ...no lo sé, a lo mejor quieren cambiar y hacer otras cosas, no lo sé... ...yo no sé cómo tienen la capacidad para escribir tanto... ...yo los admiro, te lo digo de todo corazón, los admiro... ...ah no, no sé mucho, o sea, está escribiendo otra peli o la ha escrito ya... ...y no sé si está ya con la preproducción... ...pero no puedo adelantarte nada más, no sé nada más, eh... ...es una broma, hombre, que como Edu y yo somos muy amigos... ...siempre le digo, ¿me dará un papel? ...y me dice, claro que sí, pero no sé qué papel, ni sé nada... ...y me dice, claro que sí, pero no sé si está... Gracias.